Empresas Municipales de Cartago, por intermedio de Intel, encargada de la interventoría del contrato que unió a Energía de Pereira como su aliado estratégico, adelanta la vigilancia a las labores de ampliación y modernización de la planta diésel que se adelantan en el sector del barrio La Floresta. En este momento nos encontramos en el sector del barrio La Floresta, donde actualmente se están desarrollando las actividades de modernización y construcción de una subestación donde se va a mejorar la infraestructura eléctrica de esta subestación. La nueva planta diésel permitirá aumentar su capacidad, garantizando así más calidad y continuidad en el servicio de energía para los cartagüeños. Anteriormente la subestación planta diésel no contaba con centro de transformación, simplemente era una subestación que contaba con un interruptor donde se derivaban los circuitos locales en el municipio. Ahora ya mantener una subestación 13-2-34-5 con la finalidad de darle mejor confiabilidad al sistema y de mejorar la calidad de servicio para los usuarios del municipio. La función de la interventoría es garantizar que los trabajos se realicen con todas las normas y que los resultados sean los óptimos. Desde la interventoría nos encargamos que se haga el trabajo bajo las mejores condiciones técnicas y con la finalidad de que todas las obligaciones del contrato por parte del aliado estratégico, que es Energía de Pereira, se lleven a cabalidad.